Pymes, Perú. Un poco las frases de lo que ella misma nos contó en ese entonces y ahora está con nosotros para contarnos. Veo que ha hecho un avance, ya está por Anca, Chimbote, ampliando los mercados. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Su micrófono para facilitar. Ok, sí está bien. Bueno, sí, empecé con la empresa, un proyecto como les dije anteriormente, ya hace cuatro años. En este año que ha transcurrido desde mi última visita, hemos empezado a ampliar mercados, hemos empezado a adquirir, a hacer masivo la venta a nivel provincia. Ya tenemos distribuidores en Chimbote, tenemos distribuidores en Ciura, en Pocuzana. Estamos abriendo poco a poco mercados y reclutando vendedores para nuestra nueva línea. Muy importante. ¿Qué nos trae ese día, Luz, a presentarnos? Cuéntame, le veo una colección distinta. Exacto, sí. Bueno, nosotros en sí nos encargamos de lo que es lencería fina, que es lo que siempre hemos tenido. Pero ahora también apostamos por un producto nuevo y que sea más masivo para el público en general, que es con el algodón pima, que es, contamos con el algodón pima peruano, con diferentes modelos en tanga. Son 25 modelos de prendas interiores, partes bajas, en las que podemos emplear todo el algodón peruano en sus diferentes estilos. ¿Y cuál es el tipo de prenda interior que usan más las mujeres peruanas? En todo este tiempo hemos estado viendo justamente en base a lo que son las ventas, en base a lo que son los pedidos que tenemos. Y lo que más las chicas se inclinan ahora son por los modelos tipo cachetero, que son los que asientan mejor a la figura y, bueno, no marcan mucho. Porque estaba mucho de moda en la tanga, en el hilo digital, más con el cachetero. Ahora no, sí, ahora sí. El Rómulo está impresionado, no sabe cuál es el cachetero. Sería bueno, no solo pensando en mí, sino pensando en los televidentes, sobre todo en las televidentes, que van a querer comprarse una variedad que se llama el cachetero, ¿no? Sí, usando este tipo de prendas, porque la parte de los costados es un poquito más ancha, por eso justamente no marca mucho. De hecho, que hay varios modelos diferentes. Claro, claro, tiene forma y todo, ¿no? También hay los otros modelos, los que la gente, hay chicas que sí, todavía les gustan. Que no los gustan. Sí, que son los a la delta, son un poco más ceñidos y más escotados detrás, pero igual, o sea… ¿Eso qué es, por ejemplo? Sí, ese es un bikini. ¿Eso es un bikini atrás? ¿Eso es un bikini atrás, más cerradito? Y… Precisamente ese tipo de ropa, las jovencitas, sobre todo, la empezaron a usar más, ¿por qué ropa? Porque empezaron a salir mucho más los pantalones, los jeans, toda la cadera. Entonces, no te podías poner la truza clásica porque se veía, entonces, a mí hay que cortar también y adelgazar la truza. Se ingenian, ¿no? Se ingenian, ¿no? Sí, hay de todo. Y esto, a mí me llama la atención, porque esto es lleno de color… ¿Es un algodón estampado? Sí, pero digo por toda la sopa de letras. Sí, ahora como los pantalones generalmente los usan a la cadera, las chicas también hacen que se vea más llamativo, se puede decir, los diseños que usan las truzas. Igual… Si se ve la truza, que sea llamativa. Igual, siempre sigue en vigencia el hilo, un hilo dental, que hay chicas que sí lo usan. Sí, 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 ya se imaginan por qué se llama hilo. Justamente para los jeans, para que no se note mucho los costados, hay chicas que todavía prefieren esto, o sea, por eso nuestra colección está como… Sí, es una prenda muy delgada, ¿no? Claro. Entonces una prenda muy delgada, a veces el elástico se marca, se ve y las chicas no quieren que se vea. Y hablando de… Ya. Estos son los… Sí, igual seguimos con lo que son la lencería fina. La lencería fina. Bracieres en encajes bordados, en algodón, algodón estampado, algodón color entero, tenemos también… hay diferentes tipos de gustos, ¿no? Ahora, hay algunos pedidos especiales, es decir, digo, que escapan del número… Sí, sí, quieren saber las tallas… Sí, claro, a eso me lo quiero. Nosotros, como somos fabricantes, tenemos la ventaja de que podemos hacer todo lo que el público, los clientes pidan. ¿Qué es lo más raro que te han pedido? Un talla 42. Aquí entrevistamos a una persona y nos decía que no había en el Perú y que importaban. Nos vino a hablar de que su producto era eminentemente algo así de 40, 42, pero que en el Perú no se hacía y que importaba. Entonces ahora nos está diciendo que sí se hace. Sí se puede. Es más, nosotros tenemos el material que es la guata, que con ese mismo se forma ya la copa y se puede formar a la talla que uno desee. No necesita, o sea, exactamente… Claro que hay copas formadas que vienen desde fuera, ¿no? Desde Brasil, de Colombia. Pero también se puede hacer, sí, o sea, es posible. ¿Ha pedido? Sí. Porque no pueden sacar en serie, digamos, ¿no? No, no, lo que regularmente se hace son los tallos 34. ¿Y por qué no podría salir en serie? Porque yo estoy recordando que una vez nos hicieron un pedido importante, no de estos productos, pero sí de polos triple extra large para una cadena comercial en los Estados Unidos. Y ellos se dedican exclusivamente a vender ropa triple extra large. Claro. No podría haber esta posibilidad. Sí, se dedican a lo que son tallas especiales, les llamo. ¿Qué tendrías que tener para este pedido? Claro, pedido grande. Si lo haces para acá, para el mercado interno… El promedio de la mujer peruana es, digamos, la… El promedio 34-36. 34-36. Porque generalmente ML, eso es lo que generalmente… Bueno, nos has contado el avance, te felicitamos que esté creciendo la lencería Vladi, que se vaya posicionando en el mercado nacional y seguro que en una próxima ocasión ya no vas a hablar que estás ingresando al mercado internacional, ¿no? Esa es la idea de, creo, que toda empresa, seguir creciendo, no importa los altibajos o las causas que se presenten en el camino, pero es sobresalir y seguir avanzando, ¿no? Si tendrías que decidir en dos palabras, ¿qué es lo que hay que aplicar en la vida de un emprendedor? Perseverancia y responsabilidad. Perseverancia y responsabilidad. Nuestra entrevistada anterior hablaba también dos frases interesantes y hay que seguir sacándolos los emprendedores, ¿ah? Decía competitividad. Innovación. Innovación. Si no competimos, no innovamos, nos quedamos. Si no hay perseverancia, se queda en el camino, ¿ah? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Luz. Estaremos atentos, nos has informado, sobre todo a las televidentes, seguro que están ya pensando en cuál de estos les gusta. Susi ya vio cuál les gusta, entonces van a poder hacer sus pedidos inmediatos, ¿no? Esa es la que te gusta. Bueno, gracias, Susana. Bueno, esta es la nueva presentación, ¿no? Sí, exacto. La nueva presentación para los televidentes, para las televidentes, ¿no? Las televidentes. También, sí. Bueno, los caballeros pueden comprarle, obviamente, a su novia, a su... La presentación está bien bonita la caja, ¿no? Así es. Y buscanla para la consulta, ¿no? Lencería. De la yucería. Lady. Lady. Muy bien. Se nos fue la hora. Estamos inmediatamente trasladándonos a la cabina de Radio La Luz 1080M. Anunciamos mañana el programa oficial de nuestro tercer aniversario. Debería ser hoy, pero los lunes lo vemos que lo ven un poco pesado. Los chinos se levantan todos los días temprano. Los europeos también. Los brasileros también. Pero los peruanos, como nos dicen que estamos yendo bien, bo, que vamos medio lentejas, ¿no? Hay que echarle un poco más de viada, ¿no? Vamos a dejarlo ahí y mañana entonces no se la pierdan. Chao. Hasta mañana. Pymes, Perú.